Nosotros hemos escuchado la voz de nuestro presidente de la Conalla, un sorteo del paro se termina y vamos a volver a la casa. Ya veremos y ya evaluaremos, no sabemos qué pasó con los otros puntos, todavía no hay el detalle. ¿Qué pasó? Hay mucha juventud esperando que en este diálogo haya salido el libre acceso a las universidades. Los jóvenes están por eso en las calles. Los señores que tienen créditos en las cooperativas privadas están en las calles para ver qué se hablaba de la moratoria. Todavía no sabemos cuáles son los resultados de los otros puntos.